Vamos a continuar informando respecto del caso de Cecilia porque en este momento se están llevando adelante más allanamientos en una zona muy cercana al campo de la familia Sena, en el río Tragadero. Mientras todavía se aguardan los resultados de ADN de los huesos incinerados hallados junto a las pertenencias de Cecilia Stiszowski en el río Tragadero, durante este viernes Noticiero 9 pudo averiguar que se están realizando nuevos rastrillajes en el mismo lugar en busca de más restos óseos o de evidencias. Hace instantes, según constató el equipo periodístico de Noticiero 9, que se encuentra trabajando en la zona, ingresó una bomba de agua de APA al río Tragadero con el objetivo de sacar agua y de facilitar las pericias correspondientes. En instantes vamos a establecer el contacto en vivo y en directo con nuestros compañeros, este equipo periodístico liderado por Marco Messina que se encuentra en el lugar de los hechos y que se están llevando adelante más allanamientos. El objetivo es hallar más restos óseos o evidencias que se puedan incorporar a este expediente y a esta causa que lleva adelante el equipo fiscal especial.